Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz Creo estar soñando cuando tú me besas así Todo mi amor lo tienes tú, mi bien Mi corazón lo tienes tú también Creo estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien No me puedo contener yo de amar Si te beso así, pero también Tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz Quiero estar soñando cuando tú me besas así No estás soñando mamacita Yo sí soy el original No estás así, me siento tan feliz